Durante la segunda mesa del Plan de Recuperación del Río Cauca, en el marco de la plataforma colaborativa para este afluente, se establecieron las acciones que se realizarán para la recuperación de la cuenca alta. La Corporación del Valle del Cauca, CBC, ya contrató los diseños con una empresa americana con un costo de cerca de 12 mil millones de pesos para evaluar, hacer la construcción de esta segunda fase de la petarcaña del Alejo. Las aguas que se vierten al río Cauca solamente son tratadas en un 40% y esperamos que con esta segunda fase de esta petarca llegamos a un 80%. Hasta el momento se han priorizado 12 proyectos relacionados con reducción de contaminación, conservación de los ecosistemas y procesos hidrológicos, uso y disfruto sostenible y ordenamiento territorial ambiental. Es muy importante este tipo de articulaciones porque nos permite aunar esfuerzos, aunar proyectos y aunar recursos que nos permitan una mayor y eficaz limpieza, recuperación del río Cauca. En total son 28 entidades departamentales que junto al sector privado, la ciudadanía, la academia, los gremios y algunas fundaciones se articulan para recuperar la cuenca del río. Así que estamos viendo. Un mountain gratuito equity en 22 mil millones de pesos, la guiding持ывora signa en 22 mil millones de pesos. Gracias.